Gracias a por ahí, ¿verdad? Sí. Y ese cartel lo hizo Marichruz, que viene de Oaxaca, de la Universidad de la Cuapo. Y bueno, si les interesa o si tienen unas preguntas acerca del cartel, que están muy interesantes, le pueden preguntar a ella. Y bueno, hasta la noche. ¿Qué tal? Bueno, para saber, en la plática, ¿cómo va a ser? ¿Qué semestres son? ¿Qué semestre de impar? ¿Hay alguien de primero? Sí. ¿De tercero? ¿Ya los demás son de quinto para el primer? ¿De tercero? Porque en algún estudio ya. Ok. Bueno, este... Ahorita, al final, se va a saber de qué se trataba esa imagen. Ahorita, por lo pronto, vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo, jugando con la función elevado al cuadrado. Entonces, en sistemas dinámicos discretos, de lo que se trata es de tomar una función, componerla consigo misma y ver qué le pasa a los puntos cuando hago esa situación de estar componiendo la función consigo misma muchas veces. De hecho, la idea es, bueno, si yo compongo f consigo mismo dos veces, obtengo f2, en el mes obtengo la función fn, entonces, en este caso, la función de mes en iteración de la x cuadrada, pues es x a la 2m. ¿Sabes? Y entonces, si yo tomo un punto cualquiera, x cero, yo obtengo una sucesión donde xn, pues es la misma iteración de x cero, donde la iteración cero, pues es la función identidad. Entonces, lo básico de sistemas dinámicos discretos es ver qué pasa con esas sucesiones y como siempre, voy a ir generalizando más, tratar de entender los comportamientos de manera lo más global posible. Entonces, en este caso, si tengo la función elevado al cuadrado, tengo un punto cuya dinámica es muy sencilla, que es el 1, porque cuando le elevo al cuadrado me vuelvo a dar el 1, y el otro, que también es muy fácil, pues es el 0. Esos puntos, como al aplicar la función, me quedan igual, pues se llaman puntos fijos. ¿Y qué pasa con cualquier otro? Por ejemplo, si aquí se ve el 0 y el 1, lo que está ahí en un dibujo es lo siguiente, trazo la identidad para guiarme, en los puntos donde la gráfica de la función se cruza con la identidad, pues son los puntos fijos, ¿verdad? Si aplico la función, pues me los deja igual. ¿Y qué pasa si tengo cualquier otro? Entonces, aquí 0 le aplico la función, la altura corresponde a lo que vale la función en x0. Para volver a aplicar la función, lo que hago es llevarme este valor de la identidad y lo bajo a la gráfica. ¿Por qué? Porque esta altura es el x0 y al tenerlo aquí como identidad, aquí abajo es el x0, o sea que este punto es f2, esta altura es f2 de x0. ¿Se ve? y entonces eso lo puedo hacer tantas veces como se me ocurra, ¿no? Entonces me vuelvo a poner la identidad y bajo la gráfica. Entonces, ¿qué pasa con cualquier valor entre 0 y 1 cuando yo aplico la función elevado al cuadrado iteradamente, pues, esa sucesión ¿qué le pasa? Convergencia de otra. Si x0 está entre 0 y 1 ¿está claro, ¿verdad? ¿Y qué pasa si x0 ¿qué pasa si x0 se empieza con un punto a la derecha de x1? Entonces aquí está, ¿no? En el dibujito me voy a la gráfica me voy a la identidad me voy a la gráfica y así me voy a seguir ¿y qué va a pasar? Mayor g1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la sucesión? Se ve infinito, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los negativos? Como al elevarlos al cuadrado me quedan positivos pues la dinámica corresponde a qué pasa cuando los elevamos al cuadrado entonces están entre menos 1 y 0 al elevarlos al cuadrado me quedan entre 0 y 1 y entonces a la larga tienen a 0, ¿verdad? Y si son menores que menos 1 al elevarlos al cuadrado me quedan mayores que 1 y entonces a la larga se van a infinito también ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces este es un ejemplo de un sistema dinámico discreto muy sencillo en el que la función que se está analizando es la función elevada al cuadrado Ahora, ¿qué pasa si cambio de dominio? Tomo la misma función elevada al cuadrado pero ahora me voy a los complejos Para los compañeros que no han llevado variable no se preocupen es muy sencillo elevar un número al cuadrado Un número al complejo es un punto en el plano y para elevarlo al cuadrado simplemente me fijo en su distancia de origen y entonces el tamaño del complejo se le identificamos como el módulo de Z pues es la distancia de 0 simplemente y entonces el módulo de elevar Z al cuadrado es igual a tomar el módulo de Z y ese número de módulo al cuadrado ¿saben? y si lo pensamos como vector este complejo con un ángulo con el eje horizontal ¿verdad? Entonces cuando lo elevo al cuadrado lo que tengo que hacer es duplicar este ángulo vamos a pensar que no es lo que hace si este es alfa todo este sería 2 alfa y suponiendo que es mayor que 1 esto lo elevo al cuadrado y así me queda ya este al cuadrado o sea que elevar al cuadrado un número complejo vendrándolo en el plano es elevar al cuadrado su distancia al 0 y duplicar el ángulo ¿saben? Entonces geométricamente es una operación muy sencilla y entonces ¿qué pasa? pues que si yo estoy dentro del círculo unitario como el módulo de todos estos complejos es menor que 1 cuando yo estoy elevando al cuadrado ese complejo ¿qué le pasa al módulo? es plena 0 ¿verdad? o sea que todos estos puntos en el disco negro son atraídos por el punto pico 0 ¿saben? mientras que todos los que están fuera del disco unitario o sea con módulo mayor que 1 a la larga pues se van a infinito ¿verdad? ¿saben? que es todo lo azul y entonces la pregunta interesante es pues ¿qué pasa en la frontera de una situación y de otra? o sea ¿qué pasa en la circunferencia unitaria? ¿verdad? siempre que tome cualquier complejo con módulo 1 o sea que su distancia es 1 al 0 cuando lo elevo al cuadrado su distancia al 0 queda igual vuelve a ser 1 ¿verdad? pero como el ángulo que forman que se llama el argumento del complejo como el ángulo que forma con el con el eje x lo que va a hacer es duplicarse se queda sobre la misma circunferencia si este fuera z tal pues esta cuadrada queda en la misma circunferencia pero con ángulo doble ¿sí está bien? el 1 sigue ocurriendo que cuando lo elevo al cuadrado me sigue quedando 1 ¿saben? el ángulo el ángulo es 0 y cuando lo aplico el ángulo es 0 pues me va a 0 ¿saben? bueno y entonces digamos en principio si yo tomo cualquier punto le aplico la función gira le aplico la función y vuelve a girar ahora digamos va a estar como por acá ¿sí está bien? y cuando le vuelvo a aplicar la función pues va a girar va a girar no va a girar ¿saben? y entonces una de las cosas que se busca es ver que está pasando con todos los puntos ahí entonces si yo tomo un puntito aquí este de modo crón vamos a medir el ángulo alfa de manera binaria entonces tomo a 1 a 2 a 3 a n o sea a n pues es 0 o 1 geométricamente ¿qué me representa esa etiqueta? pues las fracciones de vuelta por ejemplo aquí el ángulo el de 90 grados ¿qué etiqueta me corresponde con la etiqueta binaria? el primer no es dígito porque solo tengo 2 el primer dígito podría ser me indica si es 0 me indica que para llegar al punto en cuestión tengo 0 medias vueltas ¿sale? mientras que el segundo dígito corresponde a los cuartos de vuelta como en este caso el que está a 90 grados es exactamente un cuarto de vuelta este punto sería el 0.01 ¿sale? mientras que el que está en media vuelta es el 0.1 ¿no? ¿y quién será este? media vuelta más un cuarto de vuelta ¿verdad? y es este punto de aquí ¿sale? pues se entiende cómo van las etiquetas el chiste es medir fracciones de vuelta ¿ok? y eso lo puedo hacer en binario o sea usando puros 0s y 1s entonces a todos los puntos en la circunferencia los puedo identificar con un número de esos con expansión binaria ¿ok? ¿y para qué me sirve hacerlo de manera binaria? porque entonces si yo tengo un z de estos cuando le aplico la función como ocurre en el sistema decimal cuando yo tengo un número en expansión decimal si multiplico por 10 ¿qué le pasa al punto decimal? simplemente se recorre ¿no? pues aquí pasa lo mismo en el sistema binario si yo el ángulo ahora estoy pensando que esta función lo que hace es duplicar el ángulo les voy a aplicar una función al ángulo que me voy a hacer ¿sabes? entonces si duplico el ángulo el número que obtengo es así a 1 a 2 o sea recorre un punto pero esta parte es el número de vueltas eso para la circunferencia para yo saber qué punto es este no me importa la parte entera solo me importa la parte fraccionaria ¿sí está bien? porque un punto que da este para medir el ángulo si no hay 20 vueltas más un cuarto de vueltas pues de todos somos de vuestras ¿verdad? ¿sabes? entonces la ventaja que tiene asignar las etiquetas de esa manera es que saber cómo se mueven los puntos con esta función resulta muy fácil ¿sí está bien? y entonces ¿qué pasa si yo tomara por ejemplo el punto 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0 ¿sí está bien? ¿sí está bien? ¿sí está bien? ¿sí está bien? ¿qué pasa? que tiene la misma expansión binaria que el primero y como la parte entera no nos importaba qué me está diciendo que este punto si le aplico dos veces la función llega al mismo valor ¿sí está bien? y entonces cuando eso pasa decimos que cuando necesitamos exactamente dos veces aplicar la función para regresar al mismo valor lo que obtenemos es un punto del periodo periódico periódico del periodo 2 2 ¿sale? y entonces con esto es muy fácil decir un punto en la circunferencia que sea el periodo 3 simplemente lo que necesito es tomar una combinación de 0,0,1 que se repita exactamente cada 3 lugares ¿verdad? y entonces si aplico la función ya ni siquiera voy a escribir la parte entera porque esa no me importa me queda 1,0 1,0 1,0 1,0 etc. le vuelvo a aplicar la función me queda 0,11 0,11 0,11 etc. le vuelvo a aplicar la función y me da el que quería más o sea necesité 3 veces aplicar la función para regresar al mismo ¿sale? entonces ese es un punto del periodo 3 ¿vale? entonces de esta manera lo que me puedo dar cuenta es que si yo tomo una colección de cerdos y demás finita o una cadena de cerdos y demás finita y la repito y la repito y la repito pues puedo construir un punto de periódico un punto periódico del periodo que yo quiera ¿sale? y entonces ¿cuántos puntos periódicos hay? pues una infinidad ¿verdad? ¿sale? ¿está claro? entonces pero además como yo puedo tomar una expansión tan grande como yo quiera finita y luego la repito eso lo que me va a llevar es a que si yo tomo cualquier arco de circunferencia aquí va a haber un punto periódico o sea el conjunto de puntos periódicos es la circunferencia por todos lados los encuentros ¿sale? ¿verdad? pero hay algo más son puntos por todas las circunferencias en puntos 6 grados que eventualmente regresan a sí mismos ¿pero qué pasa si yo tomo este? empiezo con todas las combinaciones de todas las longitudes posibles de 0 a 0 empiezo con 0 luego con 0 luego 0 a 0 que es véanlo los bloques así aquí de la longitud 1 de la longitud 1 las combinaciones de 0 a 1 de la longitud 2 empiezo con 0 a 0 0 a 1 1 a 0 1 a 1 y ahí están todas las combinaciones de 0 a 1 con 2 ¿verdad? con 2 casillas y luego lo ponemos de 3 0 a 0 0 a 0 a 1 0 a 1 a 0 0 a 1 etcétera ¿sale? y voy poniendo todas las combinaciones de 0 a 1 en 3 casillas y luego los de 4 y luego los de todos ¿sale? hay un va a haber un puntito que corresponde a este ángulo ¿qué sería más? para entretenernos un poco sería 0 de medias vueltas más un cuarto de vuelta o sea, está de un cuarto de vuelta para acá está en este cacho luego Marcelo, Marcelo ya ¿quién sabe qué? ahora anda por aquí ¿sale? ¿sale? por ahí mismo ¿pero qué propiedad tiene este punto? conforme yo vaya recorriendo el punto al principio va a estar puede aparecer la combinación de 0 a 1 no es tan larga como yo quiera ¿sí está bien? porque así lo construí ¿y eso qué va a hacer? que si yo aplico el suficiente número de veces este le voy a llamar Z estrella si le aplico el suficiente número de veces la función a Z estrella ¿qué va a pasar? que va a estar tan cerca como yo quiera de cualquier punto de una circunferencia nunca regresará a ese mismo para empezar pero además cualquier punto con el ángulo que sea pues este tiene una cierta expansión un D1 D2 Dm etc. ¿no? entonces yo puedo aplicar el suficiente número de veces la función a este para que eventualmente me aparezca esa cadena esa cadena de B1 hasta Bm tan grande como yo quiera aquí ¿sale? y eso va a hacer que este punto esté muy cerquita desde la vez ¿sale? o sea que si me fijo en todos los lugares que visita ese punto va a formar un conjunto dentro de una circunferencia ¿sale? y esos en ciertos espacios esos son los dos ingredientes que hacen que la función sea caótica en este caso en la circunferencia entonces esto que acabo de describirles rápidamente pues pasa para muchas más funciones y cuando eso pasa decimos que la función es caótica en el conjunto donde le pasa eso o sea donde los puntos periódicos son un conjunto denso y donde al menos pueden encontrar un punto cuya órbita que son todos los lugares que visitan todos esos lugares que visitan tienen que formar un conjunto denso en ese espacio también en este caso las circunferencias ¿sale? ¿va? ¿no? y ahora pues veamos más ejemplos donde pasa eso ahora lo que vamos a hacer es perturbar la función z cuadrada y lo que vamos a hacer es simplemente sumar una constante eso para si regresamos a pensar en la función real ¿qué significa perturbar la función de los cuadrados? pues en este sentido sumándole una constante pues es simplemente subido o bajar la mágica ¿sale? bueno y entonces uno hace papel y cuando uno hace eso ¿qué va a pasar? entonces lo primero es que noten que cuando yo perturbo esa función me siguen quedando dos puntos fijos ¿sale? perturbarlo así al sumarle un valor negativo la estoy bajando ¿sale? solo que ahora antes en el caso de x cuadrado mis puntos fijos eran 0 y 1 ahora pues ya son otros valores ¿verdad? quién sabe cuáles son otros se movieron los puntos fijos ¿ok? y va a haber una dinámica parecida en este caso en este caso aquí el truco de seguir la órbita de los puntos con la identidad no no es muy fácil de ver si aplico si grafico la segunda iteración que es este polinomio aquí la gráfica es esta aquí se puede ver que tengo un punto fijo y como la derivada es menor que 1 en valor absoluto bueno aquí es además positiva el punto fijo va a ser atractor o sea va a ser como el cero de hace rato atrae a los demás ¿sale? pero no atrae a todos porque va a haber unos por ejemplo si tomo aquí este le aplico la función me voy a la identidad así otra vez me voy a ese infinito entonces no todos unos son atraídos por ese punto fijo y otros son atraídos por el infinito ¿sale? si vuelvo a irme al plano complejo no le preocupes esa situación entonces todo lo que está en azul es lo que es atraído por el infinito lo que está en negro es lo que es atraído por el punto fijo atraído que está en marca de control ¿sale? si sigo perturbando la función y la bajo más voy a llegar a esta situación en el que la gráfica de la segunda iteración se vuelve tangente con la identidad de aquí ¿ok? ¿y qué va a pasar? que aquí la función igual de un lado va a atraer a estos puntos y del otro también aunque van a los puntos que se vayan infinitos ¿ok? ¿y qué pasa? se vuelve a un plano complejo entonces ese el punto ese rojo está atrayendo a todo lo negro a todo lo que está en negro todo lo que está en azul se ve a infinito ¿ok? y lo que pasa es que en la frontera de esa situación vuelve a ocurrir la situación caótica este tipo de dinámica se vuelve a dar en la frontera de ese conjunto que ya se va a poner más interesante ¿sale? en este caso el punto fijo aunque está atrayendo a unos como a otros los que están en azul están tan cerca como yo quiero de un rojo el rojo en realidad va a estar en la frontera de la zona negra o sea va a ser parte del conjunto donde la función es caótica ¿sale? bueno a esta frontera se le llama el conjunto de julio de la función entonces si yo tengo una función del plano complejo al plano complejo el conjunto de julio de la función lo podemos pensar como el conjunto de puntos en el plano complejo tal que la función es caótica bueno tal que f es caótica es que esta definición está negativa o sea la definición es otra que ahorita no la voy a poner pero se cumple la propiedad de que f es caótica en este punto ¿sale? hay varias definiciones para ahorita no me quiero clavar en eso el chiste es que la función es caótica en ese conjunto que es la frontera de esos conjuntos ¿ok? bueno ¿qué pasa si sigo bajando la gráfica? el que era punto fijo se vuelve repulsor aquí se puede ver como la derivada de la segunda iteración es mayor que uno ¿verdad? entonces este que era punto fijo se vuelve repulsor pero aquí me salen dos puntos fijos para la segunda iteración o sea son los puntos de periodo 2 pero ahora estos son atractores ¿sale? y entonces esto ¿cómo se ve en el plano complejo? entonces esta zona negra de aquí cuando le aplico la función lo mete en esta hojita de aquí ¿sale? cuando le aplico la función a esta zona negra de aquí la función lo mete acá entonces estas dos hojas se van a aplicar entre ellas pero cada que yo aplico la función los puntos que están en la zona negra se van a ir acercando cada vez más a los puntos rojos aunque están saltando se van a ir acercando cada vez más ¿sale? ¿ok? entonces estas dos hojitas negras que están marcadas con puntos rojos son lo que llamamos un ciclo rector de periodo 2 ¿sale? ¿vale? y todas las demás hojitas tarde o temprano van a ir a caer ahí adentro entonces todos los puntos anécdotas van a ser atraídos por esos puntos de periodo 2 ¿ok? ¿va? entonces eso que acaba que pasa se vuelve a repetir si yo sigo bajando más ahora con menos 1.25 si esta función la f es x cuadrada con más 1.25 ¿sale? o sea la seguí bajando ahora lo que hago es graficar la cuarta interacción ¿sale? que es un polinomeo mayor de grado 8 no, de 16 ¿no? el grafico ese polinomeo me queda así y si se fijan aquí en estos puntos donde la roja que es el polinomeo cruza la identidad se vuelve a dar la situación de la agencia que tenía hace rato entonces vuelvo a tener la situación en el plano complejo en que tengo dos puntos rojos que atraen todo lo negro pero que están en la parte de la zona caótica ¿ok? y si sigo moviendo la gráfica o sea si la sigo bajando de esos dos puntos periódicos van a salir de cada uno dos puntos periódicos atractos o sea me sale una órbita o sea puntos que sean de periodo cuatro que atraen a todos los demás o sea que las zonas negras marcadas con puntos rojos la función nos va a estar moviendo de encargo uno a otro pasando por los cuatro y todos los puntos en la zona negra van a ser atraídos por esos puntos rojos ¿sale? y si sigo bajando la gráfica va a volver a ocurrir es lo mismo cuando ese tipo de cambios de comportamiento ocurre o sea que ustedes tienen una órbita de periodo de año modifican la gráfica cambian un poco la función ¿no? con la perturbación que aquí en este caso simplemente es sumar una constante ¿sale? y les resulta que el periodo se duplica empecé con periodo uno ¿verdad? punto fijo luego me salió periodo dos atractor y ahorita tengo periodo cuatro atractor entonces si la sigo bajando me va a salir un periodo ocho atractor ¿sale? y luego dieciséis y así pero ese tipo de cambio de comportamiento se llama difurcación de duplicación del periodo y eso pasa muchísimas veces y entonces lo que ahora hacemos en este dibujo que es el conjunto de mandibular es identificar todos esos cambios de comportamiento ¿ok? entonces en esta zona negra que está marcada con uno para si el valor c acuérdense que yo estoy estudiando la función f de z que depende de un parámetro c que es el igual z al cuadrado y sumando una constante c ¿sale? entonces si el valor de c está dentro de esa carácter del negro marcada con uno es porque la función tiene un punto fijo atractor que era como en nuestro caso de z cuadrado ¿sale? lo que yo les fui listando fue empezar por aquí y tomar algunos parámetros moviendo hacia acá ¿sale? aquí es cuando pasa cuando el parámetro c cruza por aquí entre la montada de esta carácter y esta circunferencia es cuando ocurre la duplicación del periodo el punto fijo que era atractor deja de ser atractor y de él nacen dos puntos de periodo 2 que son atractores entonces siempre que los parámetros c están dentro de esta circunferencia negra marcada por 2 esta función va a tener la situación que ilustra hace rato va a tener unos puntos de periodo 2 que están atrayendo a los que están en la zona si sigo moviendo el parámetro por aquí vuelve a ocurrir una duplicación del periodo y ahora me sale un periodo 4 de tractor ¿sale? y si sigo moviendo el parámetro hacia acá me va a salir el periodo 8 si se alcanza a ver que hay otra bolita negra cuando el parámetro ya lo tomo dentro de esta bolita negra chiquitita voy a obtener un periodo 16 de tractor ¿sale? entonces a ese fenómeno de que voy moviendo el parámetro y se duplica se duplica se duplica el periodo de la órbita tractora a eso le llamamos una cascada de duplicación de periodo ¿sale? este conjunto de mal negro me regreso al dibujo anterior tiene muchas propiedades pero una de las propiedades es que si ustedes toman un parámetro en cualquiera de las zonas negras eso corresponde a que esa función la que le corresponde es el parámetro tiene un periodo tractora de algún periodo y pueden encontrar el periodo que ustedes quieran ¿sale? y tengo muchas más propiedades que ahorita no me quiero enfocar en eso si no no llego lo que quiere llegar bueno ahora voy a hacer otro tipo de perturbación pero ahora en lugar de perturbar la variable de la función con una constante entonces yo estaba analizando f le voy a poner subíndice el c resulta en esta familia ¿sale? para cada valor complejo c obtengo una función con un comportamiento que hemos estado un poco platicando ahora piensen en que vamos a perturbar el parámetro c con otro parámetro ¿sale? piensen esto ¿sale? entonces ¿qué pasa si la cama le voy a poner un parámetro si yo dibujara el mapa de parámetros o sea el conjunto del mapa que corresponde a esta familia de funciones sería igual que el que tenía aquí pero movida por este valor más uno ¿sale? porque vean me regreso tantito en aquí si yo tomo un parámetro o sea aquí la función tiene un punto fijo atractor ¿ok? si yo al parámetro ahora le sumo uno o sea tomo un punto aquí le sumo uno ¿cuándo puedo garantizar que la función la de abajo la de que está hasta abajo tiene un punto fijo atractor? pues es simplemente tomar estos parámetros si le sumara uno ¿sí está bien? este lo que yo necesito un parámetro aquí que cuando le sume uno me caiga aquí adentro ¿sí está bien? ¿sale? entonces cuando hago eso si dibujara el mapa de esa función lo que me daría esta caída de idea se me movería hacia la izquierda porque cuando lo muevo hacia la izquierda uno todos los puntos que estén aquí a la izquierda movidos uno cuando le sume uno pues van a caer aquí adentro ¿verdad? ¿sí está bien? o sea que el mandelbrot de esta nueva le voy a poner aquí ese más uno es este mismo pero recorrido hacia la izquierda ¿sale? ¿va? si le pongo 2 pues se mueve 2 hacia la izquierda etc ¿verdad? o sea que si yo voy variando el valor de K lo que está haciendo ese mandelbrot es estarse moviendo hacia si la K fuera positiva se estaría moviendo hacia la izquierda ¿verdad? ¿sí está bien? ahora imagínenselo como una película que la K es este es como si fuera el medidor del tiempo en la pantalla ¿no? voy moviendo el valor de K y el mandelbrot se va moviendo así pero si ubicáramos este la K se está moviendo aquí para cada K me sale un mandelbrot de estos ¿no? con cosas así ¿sí está bien? voy moviendo la K y este se va moviendo hacia allá entonces conforme yo muevo K es como si estuviera el mandelbrot y me formara un tubo ¿sí está bien? donde para cada K si corto ahí lo que obtengo es el mandelbrot de corrido oye pero se mueve el mandelbrot no viene aquí así si es así si así perturbo la C no quede igualito porque es nada más mover uno si lo trasladas uno hacia la izquierda te quedes igualito ¿sí está bien? ¿va? bueno entonces yo no puedo pensar que lo que perturbo es la perturbación ¿sale? ¿va? y puedo jugar con muchas cosas así en particular puedo agarrar elevar al cuadrado y sumarle un valor pero en este caso para este dibujo voy a tomar que igual a 0 cuando eleva al cuadrado los puntos que caigan en el mandelbrot tienen que ocurrir que si tomo un valor aquí lo elevo al cuadrado me tiene que caer dentro del mandelbrot ¿sale? ¿va? y el dibujo es ese ¿ok? este pues digamos es un mandelbrot distorsionado ¿va? si yo voy tomando ahora distintos ese es el dibujo cuando la k vale 0 en esa expresión z cuadrada más c cuadrada más k con k igual a 0 ese es el mandelbrot que le corresponde ¿ok? luego tomo k igual a menos 0.5 ¿sale? y ahora el mandelbrot de esa familia es lo que correspondería sería ese dibujo de aquí o sea que si tomamos un c dentro de la zona negra dentro de la zona negra que está gordita esa función va a tener algún punto periódico de algún periodo que sea tractor ¿ok? ¿sale? bueno el inicio ¿la orilla tiene dimensión 1? ¿eh? ¿la orilla tiene dimensión 1? no me parece que no no me acuerdo de esa oye pero ¿es 1 o 2? la frontera del mandelbrot no no es dimensión de cada 2 ¿2 no? ¿no? no es como logaritmo de 2 o 2 ok no 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 me acuerdo pero cuando va variando eso que dice el del cilindro ¿qué va brincando? bajo ciertas condiciones se preserva la dimensión y en el 2 ¿no? oye Marco pero si la frontera o por la frontera es la frontera y a la frontera es la frontera sí este luego lo que nos va a interesar es la frontera de la zona negra ¿sale? pero bueno ahorita por lo pronto para hacernos un idea de qué está pasando en la zona negra piensen en los atractores y eso ¿sale? bueno sigue moviendo el parámetro y se sigue moviendo un mandelbrot si está bien ahora pero el chiste es ahora imaginarse eso entonces ahora estamos pensando en la función cuando el parámetro se puede ajustar y estamos moviendo el K ¿ok? y nos van dando esas figuritas si en lugar de ir tomando valores particulares como muestran el dibujo nos lo imaginamos variándolo acá continuamente pues lo que nos da es una transformación continua de esta situación a esta situación y entonces nos hace un tubo pero más raro ¿verdad? ¿sí está bien? sigo moviéndolo ahora en esta situación aquí lo está por el mundo lo sigo moviendo lo sigo moviendo lo sigo moviendo y así se va a seguir ¿sale? entonces ese es un ejemplo de cómo puedo tener un tubo de mandelbrot ¿sale? bueno y todo esto porque yo para el doctorado ah bueno aquí está el resumen lo que hemos hecho es solo una familia de funciones con dos parámetros C y K al revés de K tenemos un conjunto de parámetros para los cuales las funciones correspondientes tienen un conjunto de currereconexión que es otra caracterización del conjunto de mandelbrot ¿sale? pero bueno ahorita no me voy a ir con eso este o sea geométricamente ya todos tienen la imagen del tubo ¿verdad? ¿va? bueno todo esto porque yo en el doctorado lo que estoy estudiando es esta familia compleja con dos parámetros complejos en la misma ahora aparece una exponencial ahí y un término racional ¿sale? o sea ahora la perturbación es más fea ¿va? y entonces una conjetura o sea una cosa que la tarea del doctorado consiste en saber si pasa algo como de estos de los tubos de mandelbrot o sea si para algunos parámetros fijando la conjetura es esta si yo fijo un valor de la onda y cambio el valor de mu si esa familia de funciones su mapa de parámetros tiene un mandelbrot como la otra función ¿sale? puede tener más cosas pero si de al menos contiene un mandelbrot ¿ok? donde ocurren esas las cascadas de difurcaciones etcétera ¿sale? y la idea es que no solo pasa para un cierto valor de lambda sino si yo voy tomando distintas valores de lambda la familia correspondiente variando la mu tiene su mandelbrot o sea hay un tubo de mandelbrot en esta familia esa es la conjetura ¿ok? ¿cuáles son los indicios experimentales? ¿en qué consiste un indicio experimental? bueno pues hay programas que te generan así como los azules de hace rato para la familia Z cuadrada más C pues aquí está para la función la exponencial con parámetros menos 6 como menos 1 5 o sea el mapa dinámico es para la siguiente función para la función F de C igual a menos 6 veces la exponencial compleja menos 1.5 veces el presente ¿se ve? este aquí ¿qué está pasando? dentro de esta zona negra que está rodeada por estas como ronchitas o no sé como les quiero decir dentro de esta zona aquí adentro hay un punto fijo tractor ¿sale? afuera pasan otras cosas que ahorita no me voy a hablar de eso el chiste es que dentro de esta zona rodeada por esos decorados locos ahí adentro hay un punto fijo tractor ¿sale? dejando fijo ahorita el valor lambda igual a menos 6 ¿sale? la lambda que yo estoy estudiando eso ¿sale? ahorita lo que voy a hacer es dejar fijo el valor lambda y mover mo tengo el anado tomo otro valor de mo y me sale la duplicación de periodo entonces dentro de esta cosa de aquí y esta cosa de aquí adentro hay puntos de periodo más atractores o sea esta región y esta región van saltando de un lado a otro y conforme aplico la función los puntos negros se van moviendo hacia puntos allá adentro ¿ok? sigo moviendo el valor de mo ahora mo vale menos 1 y me sale se vuelve a duplicar el periodo tengo periodo 4 de tractor ¿sale? y ese es el dibujo que me hace la computadora bueno si de aparentemente con esta parte experimental si dejo fijo el valor de menos 6 para lambda y cambio mu esta familia de funciones parece que tiene un mandelbrot ¿sale? ¿vale? pero yo lo que quiero es un tubo de mandelbrot o sea cambiar el valor de lambda y que vuelve a aparecer y que vuelve a aparecer otro mandelbrot y entonces el índice experimental es tomo ahora lambda igual a menos 10 tomo el valor mu menos 2.7 y obtengo ese cubo adentro de esta zona y voy a dar un punto aquí con el top ¿sale? que atrae lo que está allá adentro afuera pasan otras cosas ahora dejo el valor menos 10 y cambio el de mu y obtengo la figura que tenía al principio experimentalmente porque el programa te indica ¿no? cómo se mueven algunos puntos entonces experimentalmente aquí hay una dentro de esta zona de estas zonas negras de aquí hay un periodo tractor de algún periodo ya contarlo el periodo ya va muy difícil ¿sale? pero parece que se va duplicando duplicando como un saludo ¿ok? y pues ya eso es para tener el doctorado listo para mañana